Entonces, él me dijo a mí, güey, no hay pedo, dice, yo te apoyo en todo y si tú vas y para allá, hay que pelear la corte para tus papeles y que la fregade, que esto y que el otro. Ah, pues está bien. Y después, ¿qué pasó? Ya cuando yo le pedí el dinero, prestado, y prestado, no dado. Él me dijo, no, loco, pero pues es que ya me debes y que, ¿sabe qué? Oiga, le iba a decir, pero usted me dijo que me iba a apoyar en todo y que usted iba a pagar todo. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Ahora dice que no, que porque me pidió dinero. O sea, empezó a chillar. O sea, me voy a hacer como mi compa, el chilango, el guango, arreglándole. ¿Verdad?